El Museo de la Guerra Fría de Berlín, la iniciativa que se presentó al público hace menos de dos años, ha cerrado sus puertas por falta de visitantes. Lo hace pese al surgimiento del debate público sobre la amenaza rusa que recuerda a aquel periodo de enfrentamiento entre Occidente y Moscú. Surgido de una iniciativa privada en una de las más céntricas arterias de Berlín y a escasos metros de la Embajada rusa y de la puerta de Brandeburgo, hecho el cierre por estar en quiebra, algo que ha sorprendido a propios y extraños, especialmente por el momento internacional que vivimos y que puede recordar a otros tiempos pasados en los que también la actitud hostil de Moscú hacia Occidente estaba en el centro de la noticia. Desde que la Federación de Rusia decidiera atacar Ucrania en febrero de 2022, aparece en el debate público alemán la expresión nueva guerra fría, en función del momento en el que se encuentren los debates políticos. En esos debates se reprocha de forma recurrente al canciller Olaf Scholz, incluso figuras de su propia formación, el ir hacia la escalada militar con sus decisiones en política de seguridad y defensa.